¡Hey! ¿Qué tal, amigueros? Esto empieza, gentes. Esto empieza. Estamos acá en el cuadradito típico de Omegle. Vamos a poner new chat y vamos a ver con qué nos podemos encontrar. Obviamente tenemos que ponernos los auriculares. ¡Esperen! Meten estos auriculares para que sea mucho más dinámico, ¿no? Así que let's go, bitch. Uno nunca sabe lo que se va a encontrar. Vamos a ver qué se cuenta esta gente. Let's go. ¡Hola! ¡Hola! ¡Fraules! ¿Qué? ¿Qué? Tenés el micrófono creo que re alto, ¿eh? Porque mis orejas ya me las destruiste, ¿eh? Es como mi intro, ¿viste? ¡Hola! ¡Pájaro! 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 ¡Ah! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Potter! ¡No! ¡No, Robles! ¡No! 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 ¡Qué! ¡Qué carajo! ¡Era Robles! ¡Sí! ¡Pozo! ¡Para, para, para! ¡Pozo para la foto! ¡Pozo para la foto! Somos divinos, ¿no te das cuenta? Somos unos, unos princesos recién salidos de, del castillo de Shrek. Todos tienen lag, o sea, todos en esa página tienen lag, porque seguramente son de México, o de Colombia, o de Venezuela, o de otros lugares, y todos tienen como lag, como lag. Es como que va así. ¿No te incomodan mis ojos? No. ¿Por qué a nadie mis ojos le incomodan? O sea, a nadie. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Eh, Chile. ¿Chile? ¿De Chile? ¿Hasta acá nomás? Bueno, me voy caminando ahora, Chile, y me voy a tu casa. Decime, pásame la dirección ahí. Por ahora casi nadie me hizo un grito poderoso. Vos, en tu lugar ahí, ¿podés gritar o no podés gritar? Es que está ahí papá, así que ya, a ver. ¿No podés decir a tu papá que se asome? Eh, papá, ven, es un youtuber. Hola, crack. 3, 2, 1. ¡Explotada, mierda! Literalmente me dejaste sordo. Fue como un juego de terror, pero en Omegle. Llevo más de una hora buscando. ¡No mames, güey! ¡México, güey! ¿Viste? Yo sabía que eras de México. Yo lo sabía. ¡Súper! ¿Es un gato? ¡Es un gato! Mostrame el gato de nuevo. Quiero verlo. ¡No! ¡El gato le... ¡No! ¡El gato le apagó la computadora! Estaba con otra persona. Me quería mostrar un gato. Y apretó el escape o no sé. Y se salió el chat. Y yo quería ver el gato. Quiero ver si puedo adivinar de dónde son. Hablen, hablen. Tengan como una charla para ver yo poder desarrollar mi intelectualidad. Somos hermanos. Él es mi primo. Y... Ya nosotros también es mi primo. Yo soy Santiago. Él es Juan David. Y él es un... Otro primo entretenido ahí escuchando música. No sé qué está haciendo. Y ya. ¿Qué más quieres? Tengo dos países para decir. Uno. Que es que el que más me pareció. Fue Colombia. Sí. ¡No! ¡Sí! Es que mi abuela está ya... Cosiendo una camisa. ¿Está cosiendo una camisa? Apuntame a tu abuela que le digo algo. ¡Abuela, salude! ¡Eh! ¿Qué tal, abuelita? ¡Ah! Ameno. Ameno. La... ¡Ah! Ché, está buscando a Robley porque yo no lo puedo encontrar. Mmm... Busca. Bueno. ¡Robley! ¡Robley! ¿Qué pasa? ¡Se está muriendo alguien ahí! ¡Lol! ¡Me están mirando desde ahí en directo y todo! ¡Pájaro! 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 ¡Qué ternura! ¡Ay no lo puedo creer! ¡Potter! ¡Hola Robles! ¡Hola! ¡Ay no Dios! ¡Qué sueño! ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Todos los que me encuentro! Absolutamente todos los que me encuentro dicen ¡Pájaro! Sí porque recién estaba hablando con un chico y había un cartel y le decía ¡Pájaro! ¿Me querés preguntar alguna cosa? ¿Alguna cosa que tengas una inquietud? ¿Por qué tu hermano es más pro que vos en juegos para niños? Una pregunta. Nunca me lo habían preguntado. Pero sí, mi hermano es como muy pro en los videojuegos porque nosotros los criamos desde 4 años. Tenía 4 años y ya jugaba. O sea, yo con 4 años me chupaba el dedo y me daba la cabeza contra el piso y me hacía chichones. Pero él no. Él era muy pro. Como que la vez que te caíste en la misma silla. Claro, de la silla. Me caí dos veces y me reventé un chichón y fue... No sé cómo fue porque yo era un bebé, pero para mi mamá seguro que fue como una desesperación de... ¡Ah! ¡Mi hijo se muere! ¡Rowley! 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 ¡Espera! ¡Esta es la chica! ¡Esta es la chica! ¡Esta es la chica! ¡Esta es la chica que tenía lado! ¡Esta es la chica! ¡Oh! ¡My fucking God! Quedó mirando a su computadora con un efecto de difuminado en su cara. El hombre sigue mirando a la computadora con la mirada perdida. Para mí que está planeando un plan muy macabro en difuminado. Para que no podamos detectarle muy bien su rostro. ¿Te gusta la caca? Me encanta la caca. Yo de chico iba a mi patio y comía caca. O sea, me dejaban... Me dejaban jugar en el... A jugar en el patio y yo agarraba los oretes de mi perra y me los comía. Che, ¿le querés decir algo a estos 200.000 suscriptores, a esta familia amigaresca? Felicidades por alcanzar estos 200.000. Por hacer la video reacción de pájaro. Quiero enviar un saludo a todos tus suscriptores. A todos tus amigueros. Y espero que sigas muy bien en YouTube y que sigas creciendo. Gracias por sacarme tanta sonrisa. Te quiero mucho. Siempre le hablo a mi amiga sobre vos. Y me dicen... Siempre me hablas de él. Se nota que lo querés mucho. ¡Like de no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!